Profe, se me olvidó que estaba sucio. La paleta, si no nos dice esto. Le traqué la lavo. Lo que yo la lavé. Sí, no, la paleta. No, pero te vamos a aprovechar y hacer una... Profe, moray, tú quedabas con el ojo. Sí, sí, ya, tú lo dijiste. Y que ya está. Parada, parada. Yo te voy a preguntar. Sí, por favor. ¿Qué tal, like? Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, entonces, este es lo que hemos llamado preparación, ¿verdad? En esta preparación, yo les puedo recomendar que podemos hacer las primeras insinuaciones de acuerdo al color que vayas a utilizar. Yo les diría que está en el color. Así, por favor. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No, 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 no. 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 El Lore y yo somos maricadores Así es Es mal Es mal ¿Nos te limpiamos? Ella se asustó y yo me limpié la noticia El mar es cuando me va a hacer piste, me va a hacer Únelo Únelo Ella se le va a hacer piste El rap si se limpies y no se le va a hacer, me va a hacer piste Esto es el rapido, si se limpies, se le va a hacer piste Fijate ¡Suscríbete! ¡Gracias!